Primero de todo, yo tengo mucho respeto por la gente, entonces yo no les quiero contar mi película, yo les cuento datos y hechos. Y por el respeto que tengo hacia quien me está oyendo o por el respeto que tengo hacia quien me está leyendo, pues que ellos saquen las conclusiones, yo les doy los datos y los hechos. El oro extraído en Nueva España, los españoles extrajeron el 7%. El 93% restante se ha sacado en los últimos 200 años. Francis Drake presume de haber dado la primera vuelta al mundo cuando la había dado ya a Juan Sebastián del Cano 50 años antes. Cook pretende haber descubierto Hawái cuando lo descubrió un español Villalobos en 1542-200 años antes.